Y las familias de la parroquia rural Gualel, en la provincia de Loja, se ven amenazados ante posibles deslizamientos de tierra provocados por una falla geológica en la zona. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Zona 7, que comprende el Oro, Loja y Zamora Chinchipe, implementan acciones para evitar un desenlace fatal como lo ocurrido en Alaucí en marzo del 2023. Los moradores de los barrios San Juan, Calvario y Rodeo, en la parroquia Gualel, al noroeste del Cantón Loja, viven en constante temor debido a una falla geológica que amenaza con deslizamientos de tierra. La Coordinación Zonal 7 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, detalla las acciones ejecutadas para prevenir que ocurra un desenlace fatal, como el registrado en Alaucí en 2023. Una visualización macro de lo que está sucediendo en ese sector y eso nos ha permitido también tomar la decisión de hacer un levantamiento con tomografía eléctrica para poder determinar las causas esenciales y sobre todo parte de la estratigrafía de la zona y poder correlacionar estas dos partes y poder tener un poco de mayor visión hacia este fenómeno. Y recalcó que las 25 familias afectadas han recibido capacitaciones por parte de las autoridades locales sobre medidas de prevención y respuesta ante la amenaza de la falla geológica. Además, el municipio de Loja deberá dotar un lote con garantías de seguridad y servicios básicos para desarrollar el nuevo asentamiento de viviendas. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.